Los Juegos Asiáticos de Hangzhou han llegado a su fin. China, anfitriona del evento, culminó estas dos semanas de triunfos y lágrimas con un récord de 201 medallas de oro, seguida en el medallero por Japón con 52 y la República de Corea con 42. La cita multideportiva continental ha ofrecido actuaciones de primer orden con sendos nuevos récords y victorias inesperadas. Asimismo, ha servido de recordatorio de que el deporte tiene un poder único para fomentar la inclusión cultural y tender puentes entre sociedades, incluso en tiempos difíciles. Estos Juegos Asiáticos, los mayores de su historia, han concluido con una ceremonia de clausura en el estadio del Centro Deportivo Olímpico de Hangzhou en la que China cederá el testigo de país anfitrión a Japón para 2026.